Como están yendo las cosas en América Latina nos tiene muy contentos con nuestro formato sobre todo porque el catálogo de Free Media es un catálogo muy fuerte en lo que es Factual Entertainment, como Undercover Boss, Kitchen Nightmares, Gogglebox, ahora estamos viendo un interés por este tipo de formatos, cerramos Gogglebox en Argentina, Undercover Boss está cerrado con Chilevisión en Chile, Globo está haciendo una segunda temporada este año que le está yendo muy bien y se acaba de lanzar también en Chile con Chilevisión la versión chilena de Kitchen Nightmares. Esta oferta de Factual Entertainment que siempre ha caracterizado Free Media la estamos complementando también con ciertos programas de entretenimiento, quiz shows como Are You Normal que lo estamos desarrollando para Colombia, México, una productora local y esperamos también muy pronto poder tener versiones allí. Nosotros siempre nos hemos caracterizado por tener marcas muy muy fuertes, formatos que tienen un track record muy importante a nivel mundial y que bueno siempre hemos intentado demostrar que son formatos muy universales que pueden funcionar perfectamente en América Latina y por suerte la experiencia está demostrando que puede ser así.